A partir de este jueves subirá 100 pesos el costo de un viaje en el sistema integrado de transporte del Valle de la Burra, así que preste atención a los perfiles para que separe lo que le corresponde de pasajes para el año nuevo. Para el usuario frecuente quedó en 1.750 pesos, tarjeta cívica del portador 1.810, el adulto mayor 1.660, el tiquete estudiantil 910 y personas con movilidad reducida 1.340 pesos. Cabe recordar que las tarifas se fijan por acuerdo metropolitano y también incluyen las de los usuarios que se integran con otros medios de transporte, como los alimentadores. Los nuevos costos pueden ser consultados en www.metrodemedellin.gov.co Claro que en las taquillas de cada estación informarán el costo del pasaje a partir de pasado mañana. En caso de que los usuarios tengan tiquetes de 2014, tienen plazo para utilizarlos hasta el 31 de enero de 2015.